A menos que hayas estado bajo una piedra las últimas 48 horas, estoy seguro que has escuchado que Jujutsu Kaisen ha roto internet. Satoru Gojo es tendencia en Twitter y en nuestros corazones, pero ¿por qué? En este video quiero hablar acerca de cómo los spoilers, en este caso, han intensificado el significado del nuevo episodio, que justo comienza preguntándonos qué piensan los personajes de Satoru Gojo. Verdaderamente he visto el capítulo, estoy muy emocionado, pero no voy a hablar con spoilers del manga. Para fortuna mía, Giga Gutami es un tremendo artista, por lo tanto vamos a hablar utilizando una analogía que se puede ver acerca del infierno de Dante. ¿Dónde es esta analogía? Pues con la rosa roja. Y Herbitas, esta flor roja a la que se enfrenta Satoru Gojo, me ha parecido a mí, una persona fumada, fuera de sus cabales, una referencia a la obra de Dante Alighieri, la divina comedia. Así es, la obra literaria más importante de alguna época pasada de Italia, que redefinió el arte, y que nos dio la idea que tenemos actualmente del infierno. Pues bueno, vamos a utilizar esa analogía que yo creo que Giga Gutami pone muy bien ahí, está bastante oculta, y también pues retomaría lo que son mis resúmenes de anime. Por lo que vamos a ir desde las mejores escenas de lo que fue El Hombre Lombriz 4, el Neon Jujutsu Genesis Evangelion, que en verdad chicos, la pelea de Majito no tiene una dimensión, lo que es que en 1997 Hideaki Anno se esforzase tanto con Estudio Gainax en crear la batalla de los Evas en serie contra Asuka, y toda esta estética robótica que, vamos, Jujutsu Kaisen lo hace tremendo, la pelea creo que es de mis favoritas, así que vamos a resumir todo lo que han sido estos episodios del 6, creo 7, hasta el último, pues pasando con qué significan los spoilers, y como en este caso lo que ya sabemos de Satoru Goyo, le da más significado, aporta a lo que es el spoiler en sí, yo creo que es una absoluta locura, como un spoiler que viene del inglés, arruinar, en verdad intensifica y aporta, en lugar de arruinar, en lugar de arruinar, ayuda, así que el spoiler ayuda, wow, Jujutsu Kaisen ha logrado algo nuevo, que los spoilers ayuden, y tú, ¿qué piensas de Satoru Goyo? En esta primera parte hablaremos de Mechamaru contra Majito, Mechamaru, o más bien Kokichi Muta, había estado persiguiendo un objetivo, el objetivo era recuperar su cuerpo y dejar de estar atrapado en una cárcel en la que no puede sentir, es así como Majito activa la mutación inactiva en él, para que su cuerpo recupere el vigor y esplendor de estar completo, siendo este, el inicio del enfrentamiento que revela la traición de Mechamaru, quien buscaba detener los futuros planes de Ghetto, que veremos en este video, existe mucha simbología interesante, entre lo que averiguamos de como el cuerpo de Ghetto, es en realidad un títere siendo manipulado, y como Mechamaru, se libera de los hilos que le ataban a Ghetto, esto conlleva un enfrentamiento entre dos personajes que tienen habilidades deslumbrantes, comenzando con la expansión de dominio de Mechamaru, apareciendo un mecha, un mecha hace referencia al género de robots gigantes, que es algo muy popular en el anime retro de Japón, mostrando su forma definitiva, que es en realidad una referencia a otra obra de culto, Neon Genesis Evangelion. La estética orgánica de Mechamaru es la base del diseño que Hideaki Anno implementó en Evangelion, al cambiar los diseños clásicos de los mechas, estos robots gigantes, quitando esas formas cuadradas y otorgándoles un aspecto más orgánico, dándoles una visión también más humana, que precisamente se vuelve parte de la narrativa al descubrir que en realidad no son robots, sino seres vivos, siendo similares a los mitos de los ángeles o los vigilantes de la tierra, es decir, la combinación de humanos con algo divino. En específico, la batalla de Mechamaru me recordó al momento visto en The End of Evangelion, cuando Asuka descubre que su madre, su mayor debilidad, se encuentra viva en el Eva, y jamás le abandonó, siendo ese el momento en el que se libera de las ataduras mentales que le impedían reaccionar ante una situación en la que ella se sentía al borde de la muerte. Con planos trabajados y deslumbrantes en aquel lejano 1997, estas escenas que estás viendo en pantalla impactaron e inspiraron a un sinfín de autores de manga y obras de ficción hasta hoy día. Finalmente, el enfrentamiento tiene dos fases hasta la aparición de los Evas en serie, es decir, los de Sele, la organización mundial detrás de llevar a la humanidad al siguiente paso, que traen consigo la desgracia para Asuka. Metafóricamente, se revela que Gaspar, el aspecto de mujer de la madre de Ritsuko, se ha impuesto a su aspecto de madre, traicionándole. Una madre traicionando a su hija, algo casi peor que lo de Caín Yabel, siendo que el tema de Asuka previamente giraba en torno a descubrir la naturaleza maternal de los Evas, y cómo su madre le amaba y nunca la abandonó. Ante esta revelación, los planes de Gendo y Kari de volver a encontrarse con Yui, su esposa y la madre de Shinji, y también provocar el tercer impacto, se harán realidad. La condena se refleja en cómo después de haber sido derrotados en los últimos 5 minutos de batería del Eva, una vez se cortó el condor umbidical del Eva 2, y Sele hizo descender de la luna la lanza de Longinus. El objeto sagrado con el que el soldado del mismo nombre perforó el costado de Cristo luego de ser crucificado para comprobar que estaba finalmente muerto. El destino de Asuka está ligado al de la vida en el planeta cuando comienza el tercer impacto. Siendo anunciado por los Evas en serie que aparentemente vuelven de la muerte después de haber sido derrotados épicamente por Asuka. Estos atacan como aves de rapiña, desnudando la coraza robótica, y dejándonos ver al hermoso, complejo y horrible ser vivo de 4 globos oculares, pereciendo e intentando tocar una última vez la luz que fue su madre. Una luz que siempre estuvo eclipsada por el rechazo, representando la búsqueda freudiana y sexual de Asuka, su motor de vida. Motor que se agota y provoca la aparición de Shinji. Esto que te relato es titulado como el episodio 25 de Evangelion, El amor es destructivo. Esta idea del amor es destructivo la retomaremos con Jujutsu. En el caso de Mechamaru, la referencia con el tiempo que pasó atrapado en su cuerpo mutilado fueron más de 17 años, acumulando así energía maldita suficiente que le hizo sentir confianza de poder acabar con alguien tan poderoso como Mahito y su control de dominio. Utilizando sus años de miseria, los ataques de primer nivel superan las expectativas de un Mahito que despliega las formas animales de su cuerpo para enfrentarse a un auténtico Eva. ¿Qué pasaría si el seinen que marcó a una época es traído al espectáculo del shonen que es Jujutsu Kaisen? Pues es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Estudio Mappa, tanto por los animes que trae bajo el brazo, que no voy a decir cuáles son, como en la ejecución de esto, está consiguiendo una metanarrativa que engancha y va más allá de un simple shock emocional. No hay color con algo que hayamos visto antes o después. Esto es superior a otros animes. Así de simple. No hay discusión. Todo dice algo. Todo tiene un porqué y a su vez es divertido, no es forzado y lo importante es ser hermoso. La batalla de Mahito contra Muta es emocional, dramática y tiene como mensaje no hay mayor maldición que el amor. Aquellos que vieron la película que nos contaba el volumen cero pues nos explicaba cómo el amor hace que perdamos la cabeza y persigamos la meta más imposible e irracional e incluso intentando alcanzarla después de la muerte. El amor es un motor que nos hace autodestruirnos. Somos una máquina perfecta orgánicamente, pero el amor nos lleva a destruir esta máquina perfecta en la que vivimos. Curiosamente, lo que relaté de Asuka ocurre en este episodio titulado El amor es destructivo. Koichi Muta es traicionado o más bien la personalidad de Mechamaru es traicionada. Esos años aislados le hicieron vulnerable a una persona. Y ya lo dicen, la traición se llama así porque no viene de un enemigo, viene de alguien que uno quiere. El amor destruye. Llegando el momento de pasar a Satoru Goyo, quien nos maldijo sintiendo este dolor por él y avanzando en el incidente de Shibuya, en donde nos encontramos con el inicio del plan de Ghetto, atrapando a Satoru en un espacio público repleto de humanos cosplayados, que puede significar una distracción y debilidad para él, siendo que cuando ha desplegado toda su fuerza siempre ha sido en sitios donde no habían daños colaterales y ahora con tanto disfrazado podría ser más vulnerable. Goyo se dispone a despachar al equipo Rocket de Ghetto, siendo como dije al inicio del video un símbolo muy importante que he encontrado con la rosa de Hanami, este monstruo y la divina comedia que pasaré a explicar. Antes de comenzar te recomendaría que vayas a ver el video que te voy a dejar en las notas y que se encuentre en el canal de Revelando el Velo. Justo hace unos días publicó este análisis que me ha servido un montón, por lo que te recomendaría que si quieres adentrarte en lo que es la divina comedia y la obra de Dante Alighieri, pues vayas a checar ese video. Con el paso del tiempo, los personajes de anime se vuelven cada vez más influyentes en la vida de las personas. Esto es porque son más complejos, más humanos y mucha gente se identifica con ellos. Satoru Goyo fue tendencia estos días por lo ocurrido en el manga. No diré qué es lo que pasa, pero qué más puede ser. Qué más te pueden spoilear que puede arruinarte la trama. Pues en este caso, este episodio no va tanto por ahí, ya que el hecho de saber el spoiler de lo que ha ocurrido estos días con Satoru Goyo, en realidad aporta al episodio. En lugar de arruinarlo, nos da el significado oculto y también le da un peso a los símbolos. Para salir del purgatorio, Dante Alighieri describe una gran montaña que tiene una erupción justo en el borde, así como lo son los enemigos que se enfrenta Satoru Goyo, representando así al purgatorio y también al paraíso que se intenta alcanzar. Hay que recordar que todas estas personas son atrapadas por su gerencia de Geto para debilitar a Satoru. Este me parece un símbolo bastante interesante de lo que sería el purgatorio, este sitio descrito por Dante como un lugar en el que las almas son purgadas de sus pecados, es decir, tienen que ser elevadas a través de esta montaña que tiene siete fases, hasta su punta ardiente. De esta forma, Yogo, que es el nombre al revés de Goyo, junto a Hanami representarían el camino del purgatorio hasta finalmente la realización con la rosa mística, que sería un estado en el que el alma es tan pura que puede conocer finalmente a Dios, liberándose totalmente de sus pecados en el camino, claro, acompañados de un ángel guardián. El punto es que el alma sufre una transformación irreversible que convierta al alma en algo sucio, es decir, el cuerpo con sus deseos, con sus emociones y acciones ensucian el alma y vuelven necesario el proceso de purgación, de limpieza. El propio Goyo cometió un pecado, por decirlo así, y Geto es la factura para cobrar dicha deuda. Así es como pasamos al Keesatoru Goyo para ti, que tiene diferentes respuestas por parte de cada uno de los personajes, desde Nomara, Hanami, Megumi, hasta Itadori. Siendo una sincronía precisa con lo ocurrido con el personaje en el manga, despertando estos sentimientos de que todo está conectado y planeado. Los mangakas realmente se inspiran de estas cosas y yo creo que Gege Agutami ha creado una obra que conecta una experiencia nueva. A pesar de que Yogo está atacando a los civiles, matándolos a diestra y siniestra, Satoru Goyo no se contiene al momento de atacarles y ponerles en su lugar, hasta el punto en el que el enfrentamiento irá escalando de nivel y este termine por acabar con la vida de Nanami, que a pesar de ser un monstruo hasta cierto punto muy aterrador, en realidad es una chica con bonitos sentimientos, simplemente atrapada en el cuerpo de un monstruo. Satoru demuestra por qué es el hechicero más fuerte de su generación y también sobrepasa los límites que rompen a Yogo, obligándole a huir y que nos darán la pauta para la llegada tanto de Majito como de Ghetto que tendrá una importante revelación con lo que realmente es. Un cascarón vacío del que fuese el amigo más importante de Satoru Goyo, quizás la persona más importante para él. A través de lo que se define como sellarle, descubrimos el terrible destino futuro de Satoru Goyo. Según lo que ocurre al momento de salvar a los civiles, pasan seis meses. Toda esta gente evoluciona seis meses en pensamiento, siendo una descripción similar a lo que ocurre en el purgatorio, en el que las almas cambian y se liberan de algo. Justo después de la gran acción de Satoru es que aparece Ghetto, quien aprovechando esa debilidad que tuvo al recordarle, comienza el proceso de sellado. Ahí le revela al mejor amigo del cuerpo que habita el terrible camino al que ha llegado Majito. Y es que si recuerdas el primer video, se había hecho una analogía a dos caminos posibles que podía tomar el personaje, aparentemente el camino le escogió y se apoderó de él. Existe un dicho que los humanos tenemos en común que todos nacemos y morimos. Al final, ambos amigos, bien y mal, son dos caras de la misma moneda. Son caminos chocando, caminos que no los escogieron ellos. El camino les escogió y les llevó a lo que son ahora. Son simplemente dos fuerzas colisionando. El símbolo de Satoru Goyo va más allá. Va más allá de si está vivo o está muerto en el manga. Esto es arte. Gracias, Gege Agutami. Como alguien acostumbrado a consumir anime y a consumir spoilers, claramente estoy de acuerdo con que cuando uno ve una obra sin saber lo que va a pasar, la disfruta mil veces más. Una película por eso nos engancha, porque nos vamos con una idea nueva, una emoción nueva. El manga tiene su encanto, pero mayormente huimos a saber lo que va a pasar después. En este caso, ha sido espectacular. ¿Cómo a través de las estaciones de tren y estos bichos se representan a los demonios que fueron representados por Sandro Botticelli que eran coloridos y extraños? En verdad, era un reto para la Divina Comedia el representar estas figuras extrañas, por lo que no solo son demonios con cuernos, también pueden ser estas ideas como las langostas. ¿Cómo arrasan con todo me terminó recordando al retumbar de la tierra? Y no hay nada más bíblico que una plaga de langostas arrasándolo todo a su paso. Yuji Itadori no se encontró con el hombre lombriz 4, se encontró con algo mejor, el cel con cuatro brazos en esteroides y con menos ki. Sin duda, algo así ocurre, nos encontramos con un spoiler y terminamos encontrando oro. Los símbolos y todos los episodios toman otro significado, algo más metafórico que hace trabajar la mente. Es ahí donde yo creo que Giga Gutami tiene su encanto, en contar más cosas y también hacer referencias extraordinarias. incluso esta pelea de Yuji Itadori a los Jojo's Bizarre Adventure tirando hora, 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 es extraordinario. Realmente no creo que haya mejor anime contemporáneo lleno de referencias sin tener que señalártelo en la cara y que cumpla la función de emocionar y contar no una, sino muchas historias al mismo tiempo. Wow. Difícil de superar, difícil de superar a Jujutsu Kaisen y en verdad recomendaría que la gente no se deje llevar por spoilers y se adentren más en las ideas del autor. No todo se trata de quién vive o muere o a qué personaje le gusta a qué personaje, sino en verdad entender lo que hay detrás. Esa sería mi invitación. Gracias por ver el video y seguimos con los análisis de Jujutsu Kaisen. Espero que se haya entendido haber transmitido lo que yo comprendí que Giga Gutami me hizo sentir y pues nada, déjenme en la caja de comentarios si nuevamente fui rebuscado o si me elogian como a Itadori. Gracias.